Sin duda un gran hito como ya lo decía Juan Olivares en el informe que acabamos de presenciar por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Y un desayuno para compartir y destacar a los 10 establecimientos educacionales de la provincia que ingresaron a la retuidad de este año 2016. Se organizó la Gobernación Provincial de San Antonio junto a la Dirección Provincial de Educación y en la cita. Se reconoció por parte del gobierno a estos 10 establecimientos que acogerán a más de 13.500 estudiantes de la provincia que a partir de este año estudiarán gratis en nuestra zona. Desde que la Escuela Industrial de San Antonio confirmó que ingresarán a la gratuidad, las postulaciones para ser parte de esta casa de estudios se han incrementado de manera considerable. Claro, ya que desde ahora esta emblemática institución no tendrá costo alguno para sus alumnos. Nos ha llamado alta la atención también la cantidad de demanda que hay en el colegio, que este año fue aproximadamente casi 400 alumnos postulando. Y eso habla también de que el colegio, al ser gratuito, mayor cantidad de alumnos quiere ingresar a nuestro establecimiento. Así que estamos muy contentos con esto también. Así como la Escuela Industrial, otros nuevos establecimientos educacionales ingresarán a la gratuidad de la provincia. A partir de este año, los que son Colegio Nuestra Señora de Pompeya, Colegio Bautista Jesús Mi Refugio, Colegio Providencia, Inglitch College Sagrado Corazón de María, Colegio Papa Juan Pablo II, Colegio Blanco Encalada, Colegio José Luis Norris, Colegio Araucarias y Colegio Teresa de los Andes. Es por esto que los representantes de los establecimientos obtuvieron la oportunidad de compartir su experiencia e inquietudes con las autoridades presentes, encabezadas por el gobernador provincial de San Antonio, Manuel Villatoro, junto al director provincial de Educación, Luis Mariano Palacios, quienes destacaron la importancia del inicio de esta gran reforma en la educación nacional. Hoy día con 3.500 alumnos hemos querido desayunar particularmente con algunos sostenedores de estos establecimientos, felicitarlos por este paso que dan y vamos a estar como gobierno apoyándolos y asesorándonos en cada una de las etapas que tengan que comenzar. Esperamos que a partir de los años siguientes, años venideros, se vayan sumando nuevos establecimientos vocacionales a esta gratuidad. Es una señal de que los procesos que estamos impulsando son absolutamente normales, regulares, normativos y que no hay ningún motivo de preocupación para que el resto de los establecimientos asuman la gratuidad en los próximos años. Sin duda una gran ayuda para el bolsillo de los padres y apoderados que podrán optar a una buena educación para sus pupilos y de manera gratuita. Punto que valoró Griselda Valenzuela, tesorera del Centro de Padres de Leisa. Pensando en la parte como mamá, en la parte económica, en la finanza de la casa, yo encuentro que ha sido muy bueno, porque son ahorros que uno tiene y como yo siempre he dicho, los hijos en el fondo uno hace una inversión y ojalá la inversión no salga buena. Entonces por eso digo yo que para mí ha sido un muy buen proyecto. Serán más de 3.500 alumnos de la provincia que podrán optar a la educación de manera gratuita, siendo fundamental la voluntad de la casa de estudio y el apoyo del gobierno para hacer posible la gratuidad en la educación. Nosotros éramos un colegio particular subvencionado, pero no éramos sin fines de lucro. Entonces ha sido un doble desafío. Primero transformarnos en entidades sin fines de lucro y posteriormente entrar a la gratuidad definitivamente. Ahora solo resta esperar que llegue marzo para que estos más de 3.500 alumnos puedan obtener gratuidad de la educación en la provincia de San Antonio.